hola buena gente estamos aquí en otro vídeo claro si buenísimos vídeos vamos a darle con el super bien yo soy super bien si eh buenísimo si super bien de colorado vamos a darle con el asesino vale a ver si sale una buena una buena partida y nada nos vemos durante el vídeo hasta ahora vale estamos aquí en la fundición de la miseria vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ya habéis visto que se van para arriba y se ve que se van a sonar, ¿vale? Entonces ahí una, y luego lo que tenéis que hacer en vez de poner otra en la ventana, que es muy evidente, yo pondría dos, una en el lado derecho, según que estás mirando la ventana y miras el motor desde fuera hacia adentro, ¿vale? Por la derecha, ahí, no que hacen el giro de la caja, pues por ahí hay arbustos, poner por ahí la trampa, y en el otro lado viceversa igual, en el otro lado, ¿vale? Y ya con eso, lo único que hay que hacer es el doble trampa, pero esas se las esperan menos que si es en la ventana, ¿me explico? ¿vale? Y ya está. Luego he visto que también ahí enfrente tenía un doble palé, que ya habéis visto al tonto ese, que al final salió la trampa, pues toma, ¿sabes? Y bueno, al final pues han caído luego con el Noez, han impedido a salvar el otro, este ha ido a reparar, tenía que mirarse, y al final pues ha pillado. Así que nada gente, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, tanto el vídeo como la explicación un poco de cosas, y nada, ser buenos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.